¿Qué tal? Bienvenidos a Negocios. Es un placer estar hablando con personas, compartiendo con quienes han experimentado desde su propia vida la importancia de hacer esa búsqueda, ese encuentro permanente del ser. Pues bienvenido Borja Vilaseca a Negocios. Qué bueno tenerlo acá. Un regalo. Ha venido de Madrid, de España, a acompañarnos y a contarnos un poco sobre lo que ha sido su experiencia de vida. Usted contaba una reseña de cómo con tan solo 19 años toca a fondo y dice, no, de verdad que esto no es lo mío, yo quiero empezar a buscar. ¿Qué pasó? Bueno, no le había mucho sentido ni a mi vida, ni al sistema, ni al mercado laboral. Sentía un gran dolor, un gran vacío, un gran sufrimiento, que luego me di cuenta de que lo forjaba debido a mi ignorancia. Y de ese malestar, pues sentí que no tenía nada que perder, que no quería seguir el camino trillado y empecé una senda alternativa, una senda más de escuchar a mi voz interior, a mi corazón, a mi intuición y tratar de encontrar quién soy y cuál es el sentido de mi vida. Y ahí, pues con 19 años, en plena adolescencia, pues empecé ese viaje, sin saber dónde me iba a llevar, pero sabiendo que no tenía mucho que perder. ¿Y hacer yoga, hacer meditación? Bueno, fueron etapas, empecé a leer a Nietzsche, a Sartre, existencialistas, y con 24 años conocí el Enneagrama, siempre lo cuento, es un punto de inflexión en mi vida, un espejo donde vi reflejada mi sombra, mi ignorancia, el ego. Y a partir de ahí, pues sí, en un momento dado dejé de leer a Nietzsche una búsqueda demasiado racional, teórica, y empecé a vivir experiencias. Entrar en el yoga, empezar en el oriente, en la espiritualidad, y ahí también viví experiencias muy bonitas. Al final son experiencias de autoconocimiento, de transformación personal, para cuestionar el sistema de creencias con el que fuimos condicionados, que no educados, para que cada uno se atreva a descubrir su propia verdad, su propio sentido vital. Y bueno, desde los 25 años, pues empecé a compartir profesionalmente reflexiones para que otras personas pudieran hacer estos procesos de cambio y transformación. ¿Cómo es eso de que el principito se quita la corbata? Bueno, yo se la puse, sí, yo todavía era peor, yo se la puse, ¿no? Sí, porque el principito para mí es como un icono de la inocencia, de los valores esenciales que creo que hemos perdido en aras de este crecimiento económico tan materialista que simboliza la corbata. Entonces, cuando el principito se pone la corbata es como esos valores esenciales pueden transformar el mundo de la empresa, del liderazgo, de lo económico. Entonces, esa fábula que está basada en hechos reales va un poco de eso, ¿no? De cómo el cambio personal, la revolución de un ser humano puede transformar un ámbito donde hay tanto malestar y sufrimiento como es el ámbito de las organizaciones. Hoy usted de la mano de Confernal Panteo que invitaba a todos estos empresarios a que se quitaran la corbata, a que volvieran a creer más como en ese instinto, a ser más niños y que esa es su filosofía, realmente sus maestros son ellos, ¿cómo así? Sí, que se quiten la corbata, la máscara, el título universitario, el cargo que se han puesto y que miren cara a cara lo que verdaderamente está pasando en sus organizaciones, ¿no? Y que sean verdaderamente honestos pues como para reconocer algo doloroso, ¿no? Que ahora mismo las empresas se forjan en una era industrial y ahora mismo estamos en otra era, en la era del conocimiento. Entonces hemos de transformar nuestro sistema de creencia, nuestra mentalidad para poder co-crear entre todos una nueva manera de relacionarnos en lo laboral, en lo profesional, en lo económico. Y esto pues es para valientes, es para personas que se atreven a desafiar el statu quo, el orden social establecido y se atreven pues eso a reconectar con el niño que han sido, en mi caso pues con el gamberro, ¿no? Y una gran gamberrada, ¿no? Que es decir, oye, basta de que el objetivo de una empresa sea ganar dinero, que el objetivo de una empresa sea crear riqueza y que el dinero llegue de forma abundante pero como resultado, ¿no? Es un cambio de paradigma, parece una blasfemia al principio pero los directivos que se van abriendo al cambio le van viendo sentido porque te abre las puertas de un nuevo paradigma, mucho más abundante, ¿no? Tanto en lo humano, en lo emocional como en lo profesional y económico. Finalmente usted dice, la vida me cambió cuando conozco la mujer de mis sueños, que además comportía esa posibilidad de autodescubrimiento. ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, normalmente ahora esto está cambiando, pero el autoconocimiento ha sido un proceso muy enmarcado, un entorno muy esotérico, muy para raros, para hierbas, ¿no? Hoy en día esto está cambiando y se está normalizando y de hecho hay una industria que hemos de cuestionar, hemos de ser muy escépticos, pero en mi caso pues he tenido la fortuna de poder hacer todo este viaje de autoconocimiento acompañado de mi compañera de viaje, ¿no? Y bueno, pues cuando hago este tipo de eventos, como de lo que se trata es de que el ser humano se humanice, pues uno tiene que trasladar desde el corazón toda la humanidad que dentro de uno, ¿no? Entonces no puedo evitar hablar de mi mujer, de mis hijos y al final de las cosas que más me han marcado, ¿no? En la vida va por ahí un poco. Y esos 180 grados definitivamente lo dieron sus hijos cuando es padre. Bueno, sí, la paternidad realmente a mí me ha pegado muy fuerte, yo he involucionado como persona, es decir, la paternidad si te dejas transformar por ella te confronta todo, ¿no? Y sobre todo esto tiene un proceso muy bonito de crisis, de cambio, de valores, de prioridades, de aspiraciones, ¿no? Y los hijos traen mucha verdad a la vida, ¿no? Y son un motor de progreso en lo personal, ¿no? Entonces yo creo que muchos directivos, la experiencia de ser padre puede ser un motor de cambio y transformación también. Y digamos de las mujeres líderes, directivas, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Crisis se ha entendido como crisálida, como transformación de verdad. Borja, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios. Bueno, un placer, gracias. Este es Negocios. Negocios. Negocios.